Ex canciller, un gusto saludarlo en este momento, le habla Andrés Durán, me acompaña Adrián Acosta, quisiera enfatizar en esto, en qué estado hoy por hoy se encuentra el Servicio Exterior Ecuatoriano, cómo calificar lo que hoy pasa en el Servicio Exterior Ecuatoriano. Bienvenido, buena tarde. Está silenciado doctor, si nos ayuda activando su audio, por favor. Mejor si se me oye, sí. Ahí está, por favor no se autocensure. Ya, exacto, si no pues será la radio la que será la censurada, la que censura lo que yo digo. A ver, bueno, no, bromas aparte. Mire, el Servicio Exterior Ecuatoriano llegó a un momento en que podía decirse que era una institución con reglas, siempre con, por supuesto, fallas, porque no hay ninguna institución que sea perfecta, ¿no? Pero llegó, digo, a un momento en que tenía un ordenamiento, se cumplían las normas, había siempre esta cuestión de acuerdo a la política, no es nueva, esto ha estado presente en todos los gobiernos que han habido hasta el momento. No es solo el señor Moreno, ni el señor Correa, ni el señor Bucarán, ni el señor Maguas, no, todos los gobiernos, todos. Hay unos que se han excedido y han ido más allá de la ley, de lo que establece la ley, y ese es precisamente el caso del gobierno actual del presidente Moreno. El presidente Correa también en un momento se pasó, pero bueno, vamos al presente. El presente es el de que el gobierno del presidente Moreno se ha excedido en lo que establece la ley, Andrés señaló los artículos correspondientes a la ley orgánica del Servicio Exterior, que fijan las cuotas o el número, no el número, el porcentaje de funcionarios que pueden ser designados por afinidades políticas, pero eso es, y ahí viene la violación a la ley, el porcentaje es una violación a la ley, pero la ley establece que serán personas de relevantes cualidades y que hayan prestado relevantes servicios al país. No el primo, el amigo, el compadre, no, eso es violar la ley. Y efectivamente pues se han dado casos en este gobierno donde se ha nombrado a personas que no tienen, que no reúnen esas características con lo cual se está violando la ley. Se está violando la ley también en cuanto al porcentaje y eso ha llevado a que en este tema concreto se produzca una ruptura de la institucionalidad de la Cancillería. Y eso es lamentable porque como decía la Cancillería, la Cancillería, la Cancillería y el Servicio Exterior se ha venido a menos y estamos en una situación en la que es muy penoso decirlo para mí, al menos que estuve más de 30 años en el Servicio Exterior, nunca se había presentado. Doctor Carrión, para que nuestros oyentes entiendan, ¿cómo se, cuánto tiempo demora, tarda la transición cuando se renuevan a los funcionarios en el exterior? Entiendo que esto no es inmediato y en ese sentido el entonces Canciller Luis Gallegos había notificado para que la cuota política retorne al país, pero como todos sabemos él fue desautorizado por Jorge Guate, secretario de la Presidencia. Cuando a un funcionario le notifican, ¿cuál es el tiempo que tarda para que pueda volver al país? Y en ese sentido el presidente Lenín Moreno, pues él le ha demostrado que quiere mantener hasta el final y extender lo mayor tiempo que sea posible. A ver, mire, yo saludo la actitud del Canciller Gallegos cuando se vio de esa manera desautorizado, pero yo no estoy tan seguro de que haya sido el señor Guate quien le desautorizó, sino el propio presidente, porque una medida de esa naturaleza como la que tomó el Canciller Gallegos no, creo yo, no lo puedo afirmar, no se toma sin la autorización del presidente, se trata de gente muy allegada a él, se trata de gente que tiene una vinculación política con estos juegos de poder que se hacen, y yo creo que el Canciller Gallegos debió haber consultado esto con el presidente de la República. Pero bueno, los hechos están dados, el Canciller Gallegos recibió una comunicación, no sé si él o todos los, creo que todos los afectados, vamos a decir entre comillas, de que esa disposición del Canciller quedaba sin efecto. Lo menos obviamente que le podía quedar al Canciller Gallegos de renunciar, y yo como le digo saludo esa interesa, porque eso es lo que debe hacer una persona que cumple la ley y que va en beneficio de la institución. Ahora usted me pregunta cuánto tiempo toma, ahí varía en función de si se trata de un embajador, si se trata de funcionarios de menor rango, que también hay de la cuota política. Ahora, no está escrito, no hay un reglamento, pero lo usual son dos meses, o un mes y medio, eso es un acuerdo que llega el Canciller o el director de talento humano, como se llaman ahora, con el interesado, le dice, mira, un mes, mes y medio, pero lo usual es no más de dos meses. Y por eso yo creo que hizo bien el Canciller Gallegos en advertir a los funcionarios políticos que el 24 de mayo terminaba el gobierno del presidente Moreno y que obviamente esas embajadas a esa fecha debían estar libres para que sean cubiertas por funcionarios que decida el nuevo gobierno, cualquiera que este sea. Doctor Carrión, quisiera precisar algo que usted dijo en la introducción de esta entrevista que es muy importante. El artículo 84 de la Ley del Servicio Exterior establece que cuando sean parte de la cuota política, es decir, de este 20% que da margen de maniobra a la ley, dice que será facilitado con un informe previo favorable de la Honorable Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. Pero en el artículo 82 para los funcionarios de carrera hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir como ser ecuatoriano, tener más de 21 años de edad, saber hablar y escribir bien un idioma por lo menos y haber ingresado a la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exterior previo concurso y también cumplir satisfactoriamente la pasantía de conformidad con las necesidades del Servicio Exterior Ecuatoriano en algún lugar del mundo. Digo, esto es súper importante porque de alguna forma garantiza que los servidores que van a esa carrera puedan hacerlo con calidad, puedan tener la formación adecuada. ¿Qué criterio a usted le merece estos nombramientos de último momento y con todos los costos que también representan? Porque ya dimos valores de cuánto más o menos le cuesta al Estado ecuatoriano sostener un embajado o un consulado en alguno u otro país. ¿Cuál es su criterio al respecto? A ver, sobre estos nombramientos de última hora y aquellos que mencionaron que creo que están en la mesa del presidente para ser suscritos, me parece, he oído mucho decir que es una indelicadeza. Yo no diría indelicadeza, es una irresponsabilidad. Fíjese usted, usted me está hablando, me hablaron de Londres, me hablaron de Viena, me hablaron de Corea del Sur y de algún otro que se me escapa. Son países claves en las relaciones internacionales del Ecuador y no puede ser que a último momento el presidente saliente, el gobierno que termina, llene esas embarcantes con funcionarios, aunque sean de carrera, porque tengo entendido que, bueno, esos nombres no deberían conocerse hasta no tener el beneplácito del país que los va a acoger. Esa costumbre se ha perdido aquí, se han roto absolutamente todas las normas que establece la Convención de Viena sobre este tipo de cosas y se dan los nombres con mucha facilidad, cosa que es absolutamente irregular, ¿no? Entonces, este, yo no diría como alguien, creo que el señor John Blunt dijo que era indelicadeza. No, es irresponsabilidad, porque vamos a ver si es que el próximo presidente quiere tener una relación de cierto tipo con Corea del Sur, vamos a poner el caso. Es que va a poner a una persona de un perfil que corresponda al diseño de la política exterior del gobierno respecto de Corea del Sur. Y lo mismo le puedo decir de Viena, donde ahí está la Corte, ustedes conocen muy bien la Corte Internacional, que digo, no, estoy equivocado, eso es en la Haya. Pero en Viena hay varios organismos internacionales que exigen un conocimiento y una preparación, la Comisión de Energía Atómica, por ejemplo, ¿ya? Londres, no se diga. Londres es, bien, saben ustedes, capital de un país de una enorme importancia, en especial para el Ecuador. Ahí está la sede de la Organización Internacional del Café, de la Organización Internacional del Cacao, que son organizaciones que son representadas para el Ecuador por su embajador, ¿ya? Entonces, se necesitan personas que tengan una preparación y un conocimiento previo, y el nuevo gobierno tendrá necesariamente que definir el perfil de la persona que quiera que esté allá. Yo esperaría que sea un funcionario de carrera, pero que no sea el gobierno que deja el que señale cuáles van a ser. Eso no es indelicadeza, eso es irresponsabilidad. Doctor Francisco, le agradecemos por esta charla. Conversamos hace breves instantes, segundos ya, con Francisco Carrión, quien es, quien fue canciller de la República del Ecuador, tiene una larga trayectoria en temas diplomáticos, y le agradecemos muchísimo por sus criterios y sus juicios de valor en torno a la situación que hoy acontece en el país en relación al servicio exterior ecuatoriano. Muchas gracias, Francisco Carrión. A ustedes, muchas gracias. Gracias, doctor Carrión. Un comentario breve, doctor Acosta. Tenemos tiempo. Unos minutos, tenemos. Unos minutos todavía. Tenemos la agenda cultural también. Me preocupa, me preocupa la situación en la que está el servicio exterior ecuatoriano. Y ese ha sido el reflejo, no solo del manejo diplomático, sino también el manejo de salud, de la seguridad, el manejo institucional, en realidad, ha sido desastroso en este gobierno. Por los costos que implica, ¿no? Por más de 500 mil sostener a Estados Unidos, o sea, servicio exterior ecuatoriano en Estados Unidos, 400 mil en España, y así vamos sumando los costos. Hay una nota informativa por ahí de un gran diario del país que revela que son 35 millones de dólares anuales que le cuesta al país. dinero que incluso podría invertirse con mayor eficiencia y celeridad en esta situación sindémica que está viviendo el país. Así es, Andrés. 17 horas con 59 minutos. Se nos acabó el tiempo. ¿Alcanzamos a poner la nota cultural? Sí, vamos brevemente para que nuestra audiencia conozca las actividades culturales para mañana. Muchas de las actividades artísticas y culturales regresan a la moda.